A las mexicanas y mexicanos que todos los días enfrentan la adversidad sin perder la sonrisa. Sabemos que el odio y el rencor nunca llegan a buen puerto. Entendemos que dividir, excluir y mentir no son el camino que debemos seguir. Estamos convencidos de que México tiene que volver a sonreír. Por eso, hoy te proponemos luchar contra el hartazo. Armarnos de amor, de valentía, de fuerza, de risas y de sueños para darle vuelta a este mal momento. Para que México esté mejor, para que todas y todos estemos mejor, te invitamos a defender nuestro derecho a la alegría. Porque cuando todo parece querer borrarnos la sonrisa, la alegría se convierte en derecho. Porque ante la desesperación, la alegría se convierte en aspiración y anhelo. Porque en la alegría vive la paz, la justicia, el amor y la igualdad. Porque en la alegría habitan todos los derechos. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución. El derecho a la alegría es el derecho a la salud, a que no falte alimento en la mesa. Y a que toda persona que trabaje tenga un salario digno. El derecho a la alegría es el derecho que tenemos todas las mujeres a caminar seguras por las calles, a vivir libres y sin miedo. El derecho a la alegría es el derecho de las niñas y los niños a la felicidad. A crecer en paz, en un hogar digno y con una buena educación que también sea incluyente. El derecho a la alegría es tener un mundo sano donde vivir. Apostar a las energías limpias y reconciliarnos con la naturaleza. Proteger el agua que bebemos, el aire que respiramos y la tierra que nos da de comer es ir derecho a la alegría. El derecho a la alegría es el derecho a la libertad, a ser diferente, a pensar diferente y amar sin límites ni restricciones. El derecho a la alegría es hacer valer todos nuestros derechos, a la seguridad, a la verdad y a la justicia. El derecho a la alegría es el derecho a disentir, a dialogar y a construir sin odios, rencores ni persecuciones. El derecho a la alegría es el derecho a ponerle un alto a la resignación, asumir que hay otros caminos y que construir un mejor México es posible. El derecho a la alegría es el derecho al cambio, a buscar alternativas, a construir un presente distinto y pensar en un mejor futuro. La alegría es un derecho y un deber. La alegría es el camino para la reconciliación, la paz y la prosperidad. La alegría es causa, destino y bandera. Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.